¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les traigo un nuevo video acerca de la compañía de Lovely Wholesale. Ellos me volvieron a enviar cuatro prendas. Recuerden que tenemos un código de descuento que se los voy a dejar en la cajita de información. También les voy a dejar el link de las cuatro prendas que ellos me mandaron por si alguna de ellas les llama la atención para que la puedan adquirir. Muchísimas gracias nuevamente a la compañía por mandarme sus productos, por confiar en mi canal. Ellos tendrán promociones ya de lo que es el Viernes Negro, me imagino que también lo del Cyber Monday y todo eso, pero de todos modos pueden utilizar mi código descuento cuando ustedes lo decidan. Bueno, en la primera, o bueno, más bien, la primera prenda que les quiero mostrar es la que traigo puesta, que está pues haciendo frito, de alguna manera, un poquito de frito. Y yo traigo este set que me pareció muy, muy lindo, tanto para estar en la casa. Yo he utilizado este suetercito para salir, les voy a dejar el video por aquí. Es un short con una camiseta así de la misma tela que es súper calientita y me gusta mucho que en la parte de aquí tiene esto porque hace como que esta tela pues se te ensucie un poquito menos porque si fuera nada más este tipo de tela, a veces cuando estás haciendo algo pues se te baja y cuando tienes este tipo de terminados en los suéter pues se enganchan y pues de ahí no se te mueven para nada. Tiene gorro que también me parece muy padre. Yo el otro día tenía tanto frío que me puse este suetercito, me puse el gorro y así me acosté a dormir y me calenté en un ratito. Bueno, ahora les voy a enseñar tres vestidos que me llegaron. Este vestido no se ve igual que se ve en la foto de la tienda, pero no estoy bien segura si es porque había dos colores, tal vez eso es lo que yo estoy un poquito confundida. Es este vestido que lo ven así que tiene brillitos, se ve precioso, no tiene ningún cierre. A mí sí me gusta cómo se ve la verdad, pero siento que en la página el color azul como que resaltaba un poquito más. A mí en lo personal no me incomoda porque siento que es un vestido muy bonito, estira y yo lo encargué en talla small y sí creo que para una persona talla small o extra small sí le puede quedar, para una persona mediana no. Viene de lo largo perfecta, en la parte de atrás como les comento no tiene ningún cierre, nada, nada, nada. Se ve muy, muy bonito y es muy cómodo. Una de las cosas que me gusta es que no pica para nada. Ahora un vestido que este no me quedó como tendría que quedarme porque este vestido va enseñando los hombros. Esa es la función de ese vestido, tanto que por eso tiene estas tiras aquí para que tú puedas sentirte a gusto de que el vestido se cae de esta parte y tú te sientas cómoda porque no se te va a bajar de enfrente, pero como ustedes saben que pues yo no tengo pecho y mi espalda no es tan ancha, entonces si me lo bajo de aquí se me baja completamente. Entonces pues sí corro un grave, grave, grave peligro. Es un vestido muy bonito, es en color plateado, se ve precioso, tiene cierre en la parte de atrás y viene forrado, pero el forro no es tan grueso. Así que yo sí te recomendaría que utilizaras o una fajita o algo que te cubra un poquito más porque sí, aquí a contraluz pues sí se transparenta. Yo cuando me lo puse no sentí que se transparentaba, pero ya aquí en la luz pues sí hay que tener más cuidado, ¿verdad? La manga como la pueden ver viene así, toda, ¿cómo se puede decir? Como, ay no sé, pues se ve así, miren. Se ve así y este, pues este vestido de plano no me queda, no me queda. Me puede quedar un poquito de lo que es, creo como de las caderas y eso, pero de lo de arriba no me gusta como se me ve aquí ya en la parte de los pechos, ni, pues no, no, no lo puedo lucir como yo quería lucirlo, ¿verdad? Y bueno, les voy a enseñar la última pieza que es este vestido, este vestido también necesitas un fondo en la parte de abajo y bueno, este vestido no me lo puedo medir porque no tengo un fondo para podérmelo medir porque la tela es muy transparente. Quiero decirles que este vestido me encanta cómo se ve y cómo es. Es este vestido blanco que tiene todas estas cositas aquí peluditas, viene de manga tres cuartos, tiene aquí lo que es su, este, ay, ¿cómo se llama esto? Su cuello y viene de botones hasta abajo, pero es más largo de enfrente, más largo de atrás y más corto de enfrente. Es precioso este vestido, hermoso, pero como les digo no tengo mi fondo aún. Ya me lo voy a ir a comprar porque sí me lo quiero poner, aunque todavía tengo un poquito de cuidado con ponerme vestidos o solarme las piernas porque después de la alergia me quedaron bastante mal las piernas por todo lo que me rasqué, entonces me estoy cuidando de no asolearme porque pues sí tengo mis manchitas muy feitas ahí en las piernas, entonces pues por eso todavía no me pongo vestidos, pero este me parece muy lindo porque es un poquito largo. Es tan hermoso, les voy a dejar la foto de cómo es que se ve en la tienda y esta prenda es hermosísima, precioso este vestido. Y bueno, pues esas son las cuatro prendas que Lovely Wholesale me mandó. Muchísimas gracias nuevamente. Recuerden links en la cajita de información, también códigos de descuento. Las invito a que me sigan en mi Instagram, les voy a dejar el link en la cajita de información también. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima. ¡Júense mucho! ¡Bye!